Numerados para los kilómetros, postes radiados para los estómicos. ¿Cuántos indicadores y cuántos postes se necesitan para la señalización desde el kilómetro 20 hasta el kilómetro 30? ¿Esto sigue la cuestión, no? Sí. No. ¿No? Vamos a ver. Tengo que colocar indicadores numerados para los kilómetros. Es decir, que tengo que poner uno para el 20, otro para el 21, otro para el 22, otro para el 23, otro para el 24, otro para el 25, otro para el 26, otro para el 27, otro para el 28, otro para el 29 y otro para el 30. ¿Cuántos indicadores hay? Diez. ¿Cómo? No sé. ¿Tú me estás diciendo que tú no podías hacer esto? ¿Te has tirado media hora dándole vuelta porque no has querido hacer esto? ¿Me lo estás diciendo, no? Es cierto. Pues te he dicho, tienes que hacer un dibujo y tú no has querido hacerlo. ¿Qué te costaba hacer esto? Nada. ¿Y contar unos palitos? Nada. ¿A que no? Pero no has querido hacerlo. Y el que no has querido ha sido. Si no haces los problemas o no solucionas los problemas, principalmente es porque tú no quieres. No porque no sepas, sino porque no te ponen. ¿Estás escuchándonos? ¿Cuántos hay? Este es el viejo truco de 10. No, hacen falta 10 más 1 para el 30, porque si no es el final, ya lo he señalizado. Y luego, postes radiados para los hectómetros. Vamos a ver. Bueno, aquí, ¿cuántos postes para los hectómetros hacen falta? Para los kilómetros están. ¿Vale? No vas a poner otro para los hectómetros. ¿Y entonces hacen falta poner? Aquí se pondría 1, pero no se pone porque ya están de los kilómetros. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí tampoco hace falta. O sea, que en cada uno de estos, hacen falta 9 postes. 1, 2, los 9 del medio. ¿Vale? Porque estos ya los tenemos. Habría que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9. 9 aquí, 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 10 cada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces harían falta 11 para los kilómetros y 90 para los hectómetros. Y ya no lo hago porque sea más listo que tú, lo hago porque me pongo.